Ir a misa es elixir para mejorar la salud física y mental, asegura Científico de Harvard. En una columna recientemente publicada en el diario estadounidense USA Today, Tyler J. Vanderwill, profesor de epidemiología en la Universidad de Harvard y el experto en comunicaciones John Sinif, calificaron la asistencia regular a misa como un elixir para mejorar la salud física y mental. El artículo de USA Today, titulado La religión podría ser un medicamento milagroso, apunta a los resultados de un estudio encabezado por Vanderwill y publicado en mayo de 2016 en la prestigiosa revista de psiquiatría Hama Psychiatry de la Asociación Americana de Medicina. El estudio titulado Asociación entre asistencia a servicios religiosos y menores tasas de suicidio entre mujeres estadounidenses, concluyó que la asistencia frecuente a servicios religiosos estaba asociada con una tasa significativamente más baja de suicidio. Vanderwill y Sinif señalaron que la salud y la religión están muy conectadas y de acuerdo al estudio publicado a mediados de 2016, los adultos que van a misa al menos una vez a la semana en comparación a quienes no asisten en lo absoluto han estado mostrando tener un menor riesgo de morir en la próxima década y media. Los resultados han sido replicados en suficientes estudios y poblaciones para ser considerados bastante confiables, aseguraron. Si bien precisaron que la ciencia no se adhiere a una fe sobre otra o sugiere qué debe hacer la sociedad con esa información, destacaron que tanto la sociedad en su conjunto y cada persona podrían aprovechar estos resultados. Los medios informativos, la academia y el público en general podrían usar esta nueva comprensión del gran valor social de la religión, indicaron mientras que para cada persona esta investigación hace una invitación no tan sutil a reconsiderar qué es lo que la religión puede hacer por ellos. Quienes asisten a misa señalaron son menos propensos a fumar o más propensos a dejar de fumar por completo, produciendo significativos beneficios de salud. Además destacaron la investigación en Harvard y en otras partes indica que posiblemente debido a un mensaje de fe o esperanza, quienes asisten a servicios son más optimistas y tienen menores tasas de depresión. La investigación de Harvard también ha mostrado que la asistencia protege contra el suicidio. Otros han encontrado que quienes van a la iglesia aseguran tener un propósito más grande en la vida y desarrollan más autocontrol. Mientras que algunos estadounidenses han reemplazado la asistencia a misa, que es vista como pintoresca y anticuada por la espiritualidad, Bender Will y Sinif precisaron que ir a la iglesia y no a una espiritualidad privada o práctica solitaria lo beneficioso para la salud. Algo en la participación religiosa comunitaria parece ser esencial, señalaron. Asistir a misa, dijeron, ha mostrado que incrementa la probabilidad de un matrimonio estable, eleva el sentido propio del significado y extiende la propia red social, así como lleva a mayores donaciones caritativas y un voluntariado y compromiso cívico más robusto. Bender Will y Sinif destacaron que algo en la experiencia y participación religiosa comunitaria importa. Algo poderoso parece suceder ahí y mejora la salud. Esto tiene importantes implicaciones para el grado en el que la sociedad promueve y protege las instituciones religiosas, entre otros, señalaron. Gracias por ver el video.